Bueno, si tienen sus Biblias en esta noche, gracias músicos y salmistas, busquen conmigo el libro de Job, por favor, Job, J-O-B, Job, capítulo 1, vamos a leer en el versículo 8, Y el Señor le dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, hombre perfecto, y no quiere decir que era perfecto sin pecado, sino que era perfecto en sus esfuerzos de agradar al Señor. Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y quiero usar por tema, predicando unos momentos en esta noche, no has considerado a mi siervo Job. Una conversación que sucedió en el cielo, inclina esos trozos, por favor. Por Padre Celestial, mientras ministramos en esta noche, Señor, te damos gracias, te amamos. No podemos hacer nada nosotros mismos, no podemos ayudar a este pueblo, bendecirlo, suplir sus necesidades, pero tú sí puedes. Y yo te pido que, por favor, unjas nuestra persona para predicar este evangelio, así como unjes al pueblo, para escucharla y entenderla. Y Señor, yo lo pido todo en ese santo nombre del Señor Jesucristo. Y todos dicen amén y amén. Primero que nada, ¿quién era Job? Por el área donde él vivía, muchos lo ven que, de alguna manera, era solamente una historia, una fábula contada, que Job no vivió realmente, según algunos. Job era el hijo de Isaacar, el nieto de Jacob. En algún momento allí, Isaacar, que había sido uno que quería matar a José. Que no conocía a Dios, a pesar del hecho de que vivía en la casa de uno de los mayores hombres de Dios que jamás había vivido, Jacob. Pero, en algún momento, en la vida de este hombre, tal vez después de haber llegado a Egipto y hablado con José, el propio, a quien, conjunto con sus hermanos, quería matar. Pero había un cambio en la vida de Isaacar. Y usted pregunta, ¿y cómo lo sé? Lo sé, lo sé porque Job no hubiese podido terminar ser de la manera como era si no hubiese tenido un padre que lo llevase en la dirección correcta. El libro de Job es, sin lugar a dudas, el libro más antiguo en la faz de la tierra. Probablemente fue escrito por Moisés en colaboración con Job. Probablemente antes de que Moisés fuese a Egipto a libertar el pueblo de Israel. Porque Job estaba vivo varios años en conjunto con Moisés. Y lo bello de este libro, o tal vez debería decir lo extraño de ello, el libro de Job. El primero escrito en el canón de las escrituras que está en su Biblia es la palabra de Dios. Dios fue escrito para dirigirse a la santificación de los santos y no la conversión del pecador. Vamos a repetir eso otra vez. Dios Todopoderoso, sabiendo que esto era tan importante, lo que Lauren va a enseñar de eso en la mañana y lo que Dave va a enseñar mañana en la tarde. Que el Espíritu Santo lo consideró tan necesario, tan importante, que el primer libro escrito que entra en el canón de las escrituras tenía que dirigirse al proceso de santificación de los santos y no la conversión del pecador. Extraño eso, extraño. Yo dije un servicio durante el servicio de miércoles en la noche, hace un tiempo atrás, y el pueblo se sorprendió cuando lo dije. Y lo voy a agradecer otra vez, y no lo digo de una manera desagradable, pero el pueblo de quien voy a hablar ahora, yo estoy hablando de aquellos que aman a Dios. No estoy hablando de calientabancos, de hipócritas, son gente que aman al Señor en todo el mundo. Pero, la realidad es que la mayoría de los cristianos hoy en día no saben cómo vivir para Dios. Ahora, pero, ¿cómo, cómo, cómo? Con muchos que me escuchan decir algo así, van a preguntarse, ¿cómo que no? Claro que sé vivir para Dios. Y automáticamente, si les pregunta cómo viven, empiezan a citar diferentes obras que llevan a cabo. ¿Me entiende lo que le digo? Esas obras tal vez sean muy importantes y positivas, pero no tienen nada que ver con vivir para Dios, victoriosos sobre el mundo, la carne y el diablo. Yo me voy a tomar un momento para explicar algo que es tan importante, lo cual Pablo tomó 14 epístolas para dirigirse a ello. Vivimos para Dios exclusivamente al poner nuestra fe extensivamente, extensivamente en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Allí termina, eso es todo, eso es todo. En algún momento en la gloria donde está el trono de Dios, Satanás aparece en una escena con ángeles, ángeles justos, y tal vez hasta habían demonios allí presentes. Tal vez es posible que hubiesen ángeles caídos allí. ¿Quién es Satanás? ¿Quién es el enemigo? Hace un tiempo atrás yo tuve un sueño. Soñé que Francis y yo estábamos en una habitación bastante grande, en un edificio muy grande y había varias personas allí. No era un servicio de iglesia y en el sueño realmente no recuerdo si algo fue dicho de qué era aquel lugar. Pero en aquel sueño yo caminé a la parte de atrás del edificio. Nadie estaba allí. Y yo estaba por alguna razón mirando alrededor, dando vueltas. Y de repente uno se acercó a mí por un pasillo cerca de mí y se paró ante mí y supe instantáneamente que era el Señor Jesucristo. En el sueño, ¿qué vocabulario puedo yo utilizar? Yo sabía que era Cristo que estaba allí. ¿Y cuál era su aspecto? Me pregunta usted. Él se veía como gloria. Y no había temor en ese momento. No tenía temor alguno. Él se paró por unos momentos mirándome y me habló y me dijo, ven, quiero mostrarte algo. Yo le seguí mientras él estaba caminando por otro pasillo. Y él se detuvo en mi sueño, en frente de una puerta que era la entrada a una habitación. Y él nunca dijo nada, solamente abrió la puerta. Y yo vi uno allí que parecía hombre que estaba parado en la parte de atrás de esa habitación, mirando por una ventana. Y de alguna manera yo instantáneamente supe que era Satanás. Y pregunté si lo era. Y él me respondió, sí, ese es. Y en mi sueño yo empecé a llorar, a llorar. Y dije, ese es el que me ha causado tantos problemas. Y él me respondió, sí, ese es. Y cerró la puerta. Y el sueño terminó. Y usted pregunta, bueno, ¿y qué significa todo eso? Yo realmente no lo sé. Honestamente no lo sé. Pero sí sé lo siguiente. Que en todo momento cuando hay un sueño, cuando el Señor Jesucristo está allí, hay algo allí que es muy importante. ¡Satanás es un ángel caído! Él fue creado por Dios como uno de, si no, el ángel más bello jamás creado. Él fue creado por Dios posiblemente como el ángel más sabio, el mayor nivel de sabiduría que Dios le dio a cualquier ángel. Tal vez podemos decir que él al menos es uno de, si no, el ángel supremo que Dios creó. Y él sirvió a Dios en justicia y santidad por un número indeterminado de tiempo. Y yo no soy un erudito, pero sí soy un estudioso y estudiante de la Biblia. Y muchos eruditos piensan que él gobernó esta tierra mucho tiempo antes del relato de Génesis, trayéndolo a un estado habitable. En algún momento allí, es que ángeles también tienen libre albedrío como nosotros. En otras palabras, ellos pueden decir sí o no. Y él se exaltó en sí mismo, en su propio orgullo. Él vino a exaltarse. La Escritura dice que él era el rey o es el rey del orgullo. Se exaltó en su orgullo. Y llevó a cabo una revolución en contra de Dios que fue tan poderosa que una tercera parte de los ángeles, la creación de Dios, se fueron con él. Y el día de hoy, usted como creyente, usted está opuesto, está siendo opuesto por principados y potestades y gobernadores de las tinieblas de este mundo y huestes de maldad en las regiones celestes. Ahora, permítame tratar con eso un momento. Usted se está enfrentando a poderosos ángeles, mucho más también Satanás. Usted se enfrenta a los poderes demoníacos y espíritus demoníacos que roban, matan y destruyen. Y usted puede tener victoria sobre esas cosas, como David va a enseñar mañana en la tarde, solamente de una manera, no lo puede hacer con la psicología humanística, solamente puede tener victoria al confiar en aquel que ha derrotado a todo ángel caído, a Satanás propiamente y al poder de las tinieblas. Su fe en Cristo. Y lo que él hizo por usted en la cruz, porque en aquella cruz, él expió todo pecado. Y es que Satanás, su medio legal de causarle verdaderos problemas es el pecado. Él tiene un derecho legal de robar, matar y destruir si hay pecado allí. Pero, Jesucristo expió todo pecado dos mil años atrás. Aleluya. Él expió todo pecado. Alabado Dios. Y eso le sacó los dientes a Satanás, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y a eso usted se enfrenta. Pero no tiene que temer, alabado Dios, porque Satanás está derrotado. Gloria a Dios. Tal vez se pregunte, pero ¿por qué Dios permite que él esté en el cielo? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor, si lo va a echar en el abismo más adelante en el lago de fuego y azufre? ¿Por qué está esperando tanto tiempo para hacerlo? ¿Verdad? Pablo le llamó a eso un misterio. Pero yo sí sé lo siguiente. Y es que todo lo que Dios hace es correcto. Es correcto. Y Dios enfrenta al enemigo. Y le dijo, Has considerado a mi siervo Job. Que me ama. Y es perfecto en sus esfuerzos por mi causa. Usted dice, yo quisiera que Dios dijera algo así de mí. ¿De verdad? Y Job dice, responde, bueno, Satanás le responde, perdón. Sí, él te sirve. Oh, sí, yo conozco bien a Job. Claro. Sí. Te sirve y dice que te ama también. Pero tienes que entender, Dios, que él tiene siete mil ovejas. Él tiene tres mil. Se me escapa la otra marca que tenía. Y dijo, esa es la razón por la cual te sirve. Porque es uno de los hombres más ricos en el mundo. Y tú lo has hecho rico. Y así era. Era verdad. Quiero ayudarles a ustedes con algo hoy. Dios quiere bendecir a su pueblo. No, no, no. Yo quiero que usted lo entienda esto. Quiero que lo entienda. Quiero que lo entienda. Que lo entienda en su espíritu. Que Dios quiere bendecirle. Dios quiere tocarle. Dios quiere ayudarle. Dios quiere darle. Dios quiere abrir las ventanas de los cielos. Dios quiere derramar bendición. Que sea tan abundante que no tenga lugar para recibirlas. Dios quiere bendecirle. Y yo, en unas cuantas palabras, no estoy enseñando o predicando de eso, pero lo voy a mencionar. Le voy a decir cómo puede ser bendecido. No. No. Bueno, voy a decirlo de esta manera. No hay ninguno de ustedes. Ja, 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 ja. Que no quiera ser bendecido. Y están sirviendo a alguien que lo puede hacer. Él les puede bendecir. Dije que Él les puede bendecir. Él quiere bendecirle. Él lo dijo en Deuteronomio. Mis bendiciones te seguirán. Dijo, abriré las ventanas de los cielos. Dijo, yo enviaré. Abriré los tesoros de los cielos. Te haré abundante en bienes. Dijo, que te voy a dar bendición tras bendición. Número uno. Ponga su fe en el Señor. En Jesucristo. Lo que Él hizo por usted en la cruz del Calvario. Porque es la manera como el Espíritu Santo obra. Y eso va a estar enseñándolo Lauren en la mañana. El Espíritu Santo obra a través de la obra terminada por Cristo. Ponga su fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Número dos. Ahora he estado diciendo amén. Vamos a ver si va a recordar todos esos amén. Ja, 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 ja. Entregue su diezmo. Mi mamá y mi papá me enseñaron a los ocho años de edad. Jimmy, de cada centavo que tú recibas, de diez centavos, un centavo. Y usted dice, eso no es nada. Pero 73, 74 años atrás era algo. Esos diez centavos es como un dólar y cincuenta centavos ahora. Y mi mamá me dijo, tienes que dar al Señor, Jimmy, un centavo de cada diez que tengas. Y tienes que darle ofrendas también. Dale a Dios lo que le pertenece a Él y no falles en hacerlo. Y eso entró en mi espíritu. Creo que Francis y yo hemos entregado diezmo de cada dólar que nos hemos ganado. En un tiempo nosotros recibíamos, dábamos más de cincuenta por ciento de lo que recibíamos. Y Dios nos bendecía. Nos bendijo. Empecé a grabar álbums. Y Francis tuvo que obligarme a hacerlo. Yo pensaba, ¿quién me va a escuchar? O me quiere escuchar a mí cantar. Y usted, se calla, se calla. No diga nada. Yo estaba en Memphis, Tennessee. En la casa de mi primo Jerry Lee Lewis. Y bueno, ustedes por debajo de cincuenta años no saben de quién yo estoy hablando. Pero él y Elvis, Jerry Lee era número uno en una semana y Elvis la próxima semana. Y así se intercambiaban. Y me dijo en aquella ocasión, ¿por qué no grabas un álbum? Y yo dije, bueno, yo no tengo el dinero para hacer eso. Me dijo, yo puedo resolver eso. Le dije, ¿cómo? Me dijo, y es que, escuche, Dios puede usar a los pecadores también. Él me dijo, yo puedo lograr que te den el estudio Sun, Sun Studios. Que era el estudio más grande en el mundo en aquel momento de grabación. Y yo te voy a conseguir los mejores músicos. No te va a costar un centavo, me dijo. Le dije, bueno, señor, eso suena muy bueno. Y tenía todo listo para empezar. Suena el teléfono y dicen, Swaggart no es miembro de la unión de los músicos. Así que él puede cantar, pero no puede tocar el piano en el estudio. Ahora bien, yo voy a tocar el piano. Llamaron a todo el mundo. Jerry Lee tenía un invitado en su casa. Y era dueño de uno de los casinos en Las Vegas, Nevada, en ese momento. Y él vio que todo el mundo estaba hablando, buscando información. Y me preguntó, ¿qué están haciendo ustedes? A él le gustaba la música cristiana. ¿Qué hacen ustedes? Le dije, bueno, yo iba a grabar un álbum hoy allí en Sun Studios. Pero no soy miembro de la unión de los músicos. Y no me dejan tocar el piano. Y él respondió, ¿y ese es el problema? Le dije, sí. Ah, deme cinco minutos, me dijo. Y él era un italiano. Él era dueño de un casino en Las Vegas, Nevada. No le voy a decir nada más, pero usted debe de entenderlo ya. Él fue al teléfono y en tres minutos salió y me dijo, predicador, ya tienes el estudio. No hay problema. Yo dije, ¿pero cómo? ¿Qué le dijo? Le dije, le hice una oferta que no podía rehusarla. ¡Ja, ja, ja! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Santo bendito Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Grabé aquel álbum. Dios se llevó mi ayer, se llamaba. Alabado Dios. Y vendió decenas de miles de copias o de ejemplares. Porque Dios lo bendijo. Lo bendijo. Ahora, otra cosa. Otra cosa, voy a salir del tema. Otra cosa. Ponga su fe en Cristo y la cruz. Entregue sus diezmos. Y número tres. Anticipe que Dios le va a bendecir. Él dijo, probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición, que no tendrás lugar para recibirla. ¡Oh Dios! ¡Alguien debe de alegrarse en este lugar! Anticipe que esa bendición va a ser sobreabundante. Y hay un anexo, algo importante acá. Si Él no abre las ventanas de los cielos en la mañana, no se rinda. No se dé por vencido, siga creyendo. Muy bien. El diablo le dice, si me permites que yo... Tú le tienes una cerca alrededor. Yo no puedo tocarlo. He tratado, pero tú le tienes esa cerca a su alrededor. ¿Sabe usted que hay un cerco de protección a su alrededor? Bueno, tal vez, tal vez con Job, pero yo no soy Job. Sí, sí, usted tiene un cerco. Si es un hijo de Dios, tiene un cerco de protección a su alrededor. No me acuerdo la otra estrofa. Bueno, alabado Dios. Y Satanás le dijo, quítale el cerco y voy a hacer que te maldiga aún en tu presencia. Y hay una lección aquí que tenemos que aprender. El Señor le dijo, está bien, vamos a quitarle el cerco, pero no toques a Job. Perdió todo su ganado, todos sus camellos, sus diez hijos, los mataron inmediatamente todo. Piensa en eso usted, pero eso no fue muy agradable de que Dios le matara a sus hijos. Bueno, yo no estoy en los asuntos de Dios, eso lo hace Él. Pero la única cosa que se dijo de esos diez muchachos o hijos, ya eran grandes. Lo único era que ellos estaban comiendo y bebiendo. Suena como que no valían dos centavos. Y la Biblia dice que Satanás volvió la segunda vez. Le lamento decir que Él va a volver. Bueno, pero es que yo no me gusta. Yo empecé a creer en la cruz y yo pensaba que íbamos a estar libres de los ataques de Satanás. Oh, vamos, por favor. Eso es tontería pensarlo. Él va a volver a atacarle otra vez. Él volverá otra vez. Pero ¿por qué? Bueno, no voy a entrar en todo eso, pero va a volver a atacar. Y el Señor le dijo, has considerado a mi siervo Job. Bueno, dijo Satanás, déjame tocarlo a él. Ahora déjame tocarlo y te va a blasfemar en tu presencia. Y el Señor le dijo, está bien, toca a su cuerpo, pero no toque su vida. No lo puedes matar. Y ahora esto es lo que yo quiero que usted entienda. Usted es un hijo de Dios, hija de Dios. Dios, Satanás no le puede hacer nada a menos de que Dios lo permite. Y usted, tal vez por estupidez, lo permita que le suceda. ¿Entendió? No, 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 no creo que entendieron o escucharon eso. No, no creo que lo escucharon. Lo voy a repetir. Si Satanás pudiese hacer lo que él quisiera, mataría a cada uno de ustedes y a todos ustedes que sirven a Jesucristo, él los mataría. Nunca saldrían de la iglesia, pero él no lo hace porque no lo puede hacer. No lo puede hacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora bien, piensen en lo que estoy diciendo. Él solamente puede hacer lo que Dios le permite que él haga. Y Dios permite que él lo haga por varias razones. Número uno, nuestra propia estupidez nos mete en problemas. Bastante. Pero hay un cerco. Y usted dice, bueno, pero la Escritura dice que Dios bendijo a Job, pero bendijo toda su casa también. Tal vez hay alguien aquí en este lugar, sé que así es por televisión, donde quiera que estén, que ustedes son el único miembro de su familia que es salvo. Permítame decirle que toda su familia, no se dan cuenta, ellos no lo saben y nunca lo van a aceptar o admitir, son bendecidos por usted. Así es, así es, son bendecidos por usted, por causa de usted. Tal vez se burlen, tal vez le critiquen y hasta le maldigan, pero tal vez ellos no lo sepan. Y usted dice, bueno, pero yo sé que mi familia no es muy bendecida. Piense lo que fuese, si no fueran bendecidos. Pero son bendecidos por usted. Y eso es lo opuesto a esa idea absurda, doctrina tonta de la maldición familiar. Es lo opuesto de ello. Algunos enseñan eso de la maldición familiar y que su tatara, tatara, tatara abuelo hizo algo malo y ahora eso le afecta a usted. Eso es una mentira. Cuando vino a Jesús, toda maldición se rompió, fue removida, la puerta se cerró. El pobre Job, por nada más que llagas en su cuerpo, perdió todo lo que tenía, excepto su vida y excepto su fe en Dios. Su esposa le dijo, maldice tu Dios y muérete. Eso es malo. Y yo le doy gracias a Dios que he visto días difíciles en el pasado, pero Francis nunca, nunca permitió que su fe fallase en ningún momento. Ha alabado Dios. Así que Job, su respuesta fue, el Señor da, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, piensa en eso, piensa en eso. Permítame decirle, hay millones de cristianos, millones alrededor del mundo, que culparon a Dios por sus problemas. Culpan a Dios. Son enseñados por la psicología humanística que tienen que perdonar a Dios. Dios, eso es blasfemia. Dios jamás le ha hecho nada a nadie, en ningún momento, en ningún lugar. Eso está mal, nunca. Y si le permite que usted viva una prueba como Job, él, usted saldrá de allí mejor como nunca antes. Entonces, he tenido que, bueno, no quiero empezar a hablar de esas cosas, pero… Hay una enseñanza que dice que tienes que perdonarte a ti mismo. No, una vez si usted le pide al Señor que nos perdone, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Esa basura de perdonarse a sí mismo y perdonar a Dios es eso, basura. Ahora, lleve sus cargas al Señor y déjelas allí. Y entonces, como ahora voy a cerrar. Job dijo, porque es que sus tres amiguitos, oh Señor, la iglesia está mía, llena de ese tipo de personas. No murieron con los demás que tenían, que habían pasado. No, no murieron con los demás. No valían dos centavos, idiotas. Cabezas de chorlito. Cabezas huecas. Lo has conocido a algunos, yo sé que los has conocido a algunos. Yo pensé, pero Señor, ayúdame a mi hermano en el camino, no a tumbarlo, sino a levantarlo, edificar en su vida, que se ponga de pie otra vez. Tres amigos, amigos sí, entre comillas. Permítame decirle, Esa es la razón por la cual Jesús dijo, no juzgues. Porque si juzgas, lo que juzgues va a ser juzgado. Y tal vez piense usted que sabe y conoce, pero no, no es así. Leí un sermón el otro día que vino de los años 1700. Lo reimprimieron en una pequeña parte. Número uno decía, Si escuchas que tu hermano ha tenido un problema, trata esa información como chisme y trátalo de esa manera. Número dos, Si piensas que conoces todo lo que ha sucedido, ¿sabes que conoces realmente la guerra espiritual que estuvo allí? Número tres, Si usted fuese colocado en la misma posición, hubiese hecho las cosas mejor o tal vez igual. ¿Escuchó? Y Dios aparece a Job. No escuchamos mucho de ello, pero él apareció a esos tres escandalosos también. Y les dijo, Job ha dicho de mí lo correcto. Ustedes no. Ustedes busquen esos animales que Job los ofrezca en sacrificio por ustedes, se los voy a destruir. Y dijeron, Señor, ¿dónde está el cordero? Pero Job, Job, escuche. Job tuvo que arrepentirse también. Y usted dice, pero yo no entiendo, ¿cómo es eso? Sí, tuvo que arrepentirse también. Y les voy a decir cómo él se arrepintió. Él se arrepintió no solamente por las cosas que estaban allí mal, pero él se arrepintió de las cosas buenas que él había presentado y había puesto su fe en ella. ¿Escuchan eso? Vamos a repetirlo. La iglesia tiene que arrepentirse, no solamente de las cosas malas, sean las que sea, pero tienen que arrepentirse de las cosas buenas. No es que las cosas buenas propiamente están mal, es que han puesto la fe en esas cosas, esas cosas y eso está mal. Pero si notan, Dios arregló todo el desastre y le dio a Job doble de lo que se le había quitado. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Doble! Arregló a los tres amigos, arregló a Job, arregló toda la historia, porque Dios lo puede hacer. Yo, yo tuve un primo, su hermano era uno de los predicadores más piadosos que jamás he conocido, ya él partió con el Señor, ambos partieron con el Señor. Pero este primo en particular, eran hermanos, claro, él no vivía para Dios. Él se envolvió en el alcoholismo y él consumió tanto alcohol que sus intestinos estaban siendo consumidos y él sangraba desde su interior, de su estómago. Y la última vez que le llevaron al médico, el doctor le dijo, si te emborrachas una vez más, no vuelvas aquí, que no vale la pena que vuelvas, no hay nada que pueda hacer por ti, te vas a morir. Y es que las esclavitudes del pecado son tan poderosas, es algo tan poderoso, que aún con el doctor que le dice al hombre y él escupiendo sangre, aún él no podía resistir y en sí mismo la persona no puede hacerlo. Pero Dios puede libertar al cautivo. Alabado Dios. y él a través de ese deseo, yo nunca he consumido alcohol en mi vida, nunca lo he probado, no sé cuál es el sabor o qué es lo que sucede cuando se consume, pero ese deseo era tan horrible, tan fuerte, que él compró otra botella de alcohol. se la bebió, más de la mitad se tomó y sus intestinos empezaron a sangrar otra vez. Y estaba tan débil que no podía levantarse, se cayó al piso y estaba solo en su casa. Y él arrastrándose a través de toda la sangre que salía de él a un teléfono y marcó a su madre que era una mujer de Dios, la hermana de mi mamá. Y le dijo, mamá, estoy muriendo, por favor, ora. Y ella solamente tenía una educación de tercer grado, pero ella sabía cómo orar. Ella sabía cómo clamar a Dios. y a través de ese teléfono lloró y ese sangrado se detuvo. Gloria a Dios. Aleluya. Y él está en el cielo hoy, pero él no se fue allí como porque estaba consumiendo alcohol. Gloria a Dios. Sino que Dios puede arreglar las cosas, no importa qué sea. puestos de pie, por favor. Padre celestial, te doy gracias, Señor. Señor, yo pido que tu presencia y tu espíritu se extiendan a ese corazón y esa vida. Yo lo pido en el nombre de Jesús. Señor, no conozco la necesidad de estos corazones, pero tú sí. y yo te pido que por favor, oh Señor, que tú suplas cada necesidad en esta noche. Toca ese corazón, esa vida, porque solamente tú puedes sanar. Bueno, I've wasted many precious years, but Lord, I'm coming home. Oh, the path of sin so long I've tried Lord, I'm coming home. Ahora, voy a pedir que ellos canten una vez más. Y si están ustedes aquí hoy y necesitan ayuda en su vida, yo les presento a aquel que lo puede hacer, no importa qué tipo de desastre tengan. Y yo quiero que ustedes pasen acá al frente, queremos orar con ustedes, queremos creer a Dios. Aleluya. Están alegres que Dios, Él pudo haber destruido a esos amigos, pero no lo hizo, Él no lo hizo. Y Dios le ama a quienquiera que usted sea. Mientras cantan, he gastado tantos años, quiero que pasen, no les voy a avergonzar, quiero que pasen. venga, caballero, alabado, venga, joven. venga, hermana. Amén. Amén. I'm coming home, coming home, coming home, never go to God. Pase, caballero, Dios le ama. Venga, hermana, Dios le ama, así es, Él le ama. Una vez más, por favor, Señor, aquí vengo. Vengo a casa. I'm coming home, coming home, never go to God. Open wide, my arms of love, Lord, I'm coming home. Amén. 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 las cosas que he hecho por favor perdóname y límpiame con tu preciosa sangre de toda injusticia con mi boca yo confieso al Señor Jesús en mi corazón yo creo que Dios resucitó a Jesús entre los muertos y Él vive en este momento yo acepto a Jesucristo como el salvador de mi alma y el cambiador de mi vida y de acuerdo a su palabra que no puede mentir soy lavado soy limpio soy perdonado yo soy salvo gloria a Dios alabado el Señor Padre Celestial cada necesidad que este pueblo pueda tener yo te pido que suplas esa necesidad en el nombre de Jesucristo lo pedimos amén amen well what a fellowship what a joy la 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 ¡Gracias!